Jóvenes, ¿cómo están? Buen día. Gusto en saludarnos. Aquí les voy a dejar otra vez este video que fue el tema último que vimos en clase, lo de la planta referenciada. Solo para recomendarles lo siguiente, ¿verdad? Veamos pues jóvenes. Ustedes tenían el plano base, que era este. A este ustedes le pintaron el interior con color, ¿verdad? Les recomiendo que por ejemplo, si pintaron el color, pueden generar un layer. Al layer le pueden poner relleno de muros. Ese relleno de muros, pues ustedes todo lo que sea relleno de muros, lo pasan a ese layer y listo, y salen. Luego para habilitar otra nueva plantilla, simplemente aquí donde están, aquí miren, aquí tienen un signo más al lado, abren otro nuevo archivo. Entonces ustedes le dan, no se vayan a ir a File y de repente New Shed, y a veces les pide ahí de que ustedes le den una hoja si es arquitectura, si es ingeniería. No, solo le dan un nuevo archivo aquí. Antes de eso, nunca se les olvide unidades metros. Porque si ustedes no cambian las unidades y están milímetros, y ustedes pegan la planta referenciada, toda esa planta va a estar en milímetros. Cuando ustedes intenten hacer, buscar escala, buscar algo distinto, no les va a funcionar. Entonces siempre tratemos de cambiarle sus unidades de medida. Metros estamos utilizando. Metros, dos ceros después del punto, ok. Aquí está, miren. Un consejo, yo les había dicho, cuando ustedes tengan esta planta en el archivo original, traten de que este elemento X y Y esté cerca de la planta. ¿Cómo mueven X y Y? Ustedes simplemente agarran aquí, seleccionan, y en el puntito azul que está aquí, lo mueven cerca de la planta. Y ahí queda. Entonces ustedes ya después salvan. Cuando ya salvaron, esto está muy cerca de su planta, ya pueden venir y referenciar, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a referenciar? Les había comentado que van a insertar. En insertar ustedes buscan adjuntar o attach. Le dan clic, les va a pedir aquí que ustedes buscan qué quieren insertar o adjuntar. Vamos a ver, semana 4, clase 8. Yo quiero insertar planta amoblada de vivienda. Entonces le doy a clic y open. Aquí simplemente vengo y le digo ok. Y ahí está la planta. Miren, está chiquitísima. Posiblemente si el zoom de su mouse es más pequeño, no se vería. Entonces ustedes ven y se acercan. Como yo puse que X y Y esté cerca de la casa, ahí está. Miren, me lo copia. Cerca del cursor. Cuando X y Y está muy lejos, el cursor a veces está aquí y el plano está allá que ni se ve, ¿verdad? Entonces ustedes le dan y le dan cerquita de X y Y nuevamente aquí, y ya. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Les había comentado. Le damos clic a esto. Como es un archivo nuevo, nos muestra todos los layers. Le damos en Home, en Propiedades de Layer. Y aquí está, miren, en color gris. Les muestra todos los layers que trae o que se usaron para ese dibujo. Entonces, a veces ustedes tienen esto y no logran ver los detalles. Ustedes dicen, pero aquí no me dice cuál es el nombre del layer, cuál voy a apagar. Simplemente vienen aquí, se ponen, jalan un poquitín para ver el detalle, ¿verdad? Entonces, yo les aconsejo, bueno, hacer esto. Entonces, ¿qué layer? Les comenté que apaguemos. Dice que este es el layer 020, 010, centro eje se queda, eje de cota se queda, eje se queda, formato A3. Muebles, lo puedo apagar. Guía, ya está apagado. Haches, hay que apagarlo. Muebles fijos se queda, muebles móviles se apaga. Muros se queda, perfil oculto se queda, puertas, títulos, apagó. Y ahí está, miren, esto es lo único que se quedaría. Algunos muebles como yo utilicé para construirlos. El grosor de Rapidógrafo 0.1, por eso me los muestra. Si yo no quisiera que aparezcan estos, entonces voy otra vez acá y voy a ocultar también 0.1. Pero seguramente junto con él se va a ocultar todos los detalles aquí del lavatrastro y todo. Entonces, cuando sea así, lo que podrían hacer es ir al archivo original y generar un layer, tal vez que se llame detalle de muebles. Y a ese detalle de muebles ustedes le ponen 0.1 de grosor o color. Y entonces a ese grosor, detalle de muebles, ustedes mandan todos estos que están en 0.1, miren, al detalle de muebles. Ustedes al detalle de muebles, abren un layer que se va a llamar detalle de muebles y mandan esto allá. Así cuando ustedes vengan acá van a tener 0.1 Rapidógrafo y 0.1 en detalle de muebles. Entonces cuando ustedes apaguen uno u otro no afecte al otro. Pero aquí como yo tengo englobado todo lo que sea grosor 1 con detalle de muebles, entonces por eso me apagó muchos puntos que yo no quería. Pero por ejemplo, ya saben cómo hacerlo ahora. Y si aquí ustedes tuvieran, se les viera el sólido del muro, simplemente también van, en layer buscan donde decía relleno de muro, lo apagan y ya no les tendría que aparecer. Recordemos que como es una planta amoblada, lo más importante aquí van a ser mis cotas, no mis muros. Porque estos muros traen un grosor 0.6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Layer Properties, voy a buscar muros, aquí está, miren, muros. Actualmente dice que tiene un color magenta, el color magenta es número 6, es muy pesado. Yo necesito un color 3 que es azul, o no, creo que es verde. Color 3, ok. Y aquí donde dice grosor de punto, también le voy a dar 0.30. Y ok. Ahí está, miren, ya le cambié. Entonces, ya con eso, ya el plano ya no pelea con toda la información que está, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? Necesito acotar. Voy a abrir un layer, ese layer si ustedes gustan, le ponemos el nombre cotas. Y ahí voy a poner todas las cotas que vaya a hacer ahorita. ¿Qué color son las cotas? Estamos usando grosor número 2. Ok, tipo de línea continua, grosor de línea 0.20. Ok, ya tengo cotas. Entonces ustedes vienen, quiero hacer una cota acá, yo les había dicho, vayamos a su archivo original, copien una cota de estas, control C, voy acá y pego. Control V. ¿Por qué si se pasó a buen tamaño? Porque mis unidades de medida son iguales a las unidades de medida de allá, son metros. Yo ya puedo borrar esto y borro. Entonces, voy al layer que se llama cotas, me sitúo ahí y empiezo a cotar. Al acotar, recordemos que voy en annotation, ISO 25, tengo otra, ¿dónde está la cota? Y le doy en manage dimension style, voy a buscar la cota que se llama kubur 3 y le voy a decir set curl. Cerrar. Ahora sí, vengo en esta cota que es línea, le doy ok y empiezo a cotar. Según el ejemplo que les di, ¿verdad? El ejemplo que les di es la planta cotada, todo lugar donde esté acotado ese ejemplo, acotan ustedes. Se los voy a mostrar, vamos a ver. Sería planta acotada. Aquí voy, abro y miren, dice aquí que te acoté grosor de muro, orilla de ventana, ancho de ventana, grosor de muro, ancho de ventana, ancho de la ducha, ancho del muro. Tengo todas estas cotas que llevan aquí, se las ponen ustedes, regreso a mi planta y voy a acotar de aquí para el grosor de muro y más o menos como aquí. Tengo esta altura, entonces más o menos la mitad de esa altura, ¿verdad? Como por ahí. Voy de nuevo a Dimension y le voy a decir que quiero continuar acotando. Clic, clic acá, clic acá, clic, le voy a dar otro clic. Voy a tratar de terminar todos estos dándole clic en todo donde me diga el archivo de cotas que les di en PDF, está en la primera semana de clases. Y termino acá. Alguien dirá, pero están inmensas las cotas, sí, está muy saturado el dibujo. ¿Qué es lo que hago? Voy a editar la cota. ¿En dónde edito la cota? Voy en Annotation. Aquí. Vanished Dimension Style. Cubur 3. Modify o modificar. ¿Qué es lo primero que voy a editar? La línea 45 está muy grande, le voy a bajar la mitad de tamaño para que no, no, no. No se vea tan pesada porque en el plano de cotas, como es un plano específico a detalle, ustedes pueden venir y disminuir tamaño de la cota. Miren, si se dan cuenta aquí, esto tiene 3 milímetros, esto tiene como 2 de altura, entonces ustedes pueden bajarle de tamaño al número y también a la línea 45 para que no se vea tan pesada y que no compita porque hay mucha cota. Y a veces el dibujo tiene mucho detalle, entonces esas cotas se pierden. Entonces ahora, ¿dónde voy a bajar eso? Va, vamos acá, aquí donde dice símbolos y flechas, tengo actualmente línea 45, línea 45 y aquí está el ancho de la línea 45, el largo. Dice que tiene un milímetro y medio, le voy a dar la mitad. La cantidad que ustedes tengan, denle la mitad, si ustedes tuvieran 0.2 le dan 0.1, yo le voy a dar 0.075, que es la mitad de 0.15. ¿Qué otra tengo que bajar? El tamaño del número, lo puedo bajar. ¿Dónde está esto? Acá, pero no me va a dejar bajarlo ahí, tengo que ir a bajar en otro lado. Entonces, vamos a ver, aquí creo que puedo hacer, puedo ver, creo que puedo venir acá, miren, donde dice textile, cubre 1, le voy a dar clic acá al lado en estos tres puntos y aquí actualmente tiene 18. Voy a ponerle tal vez 14. Set current, ¿sí? Cerrar y ok. Y set current, cerrar. Ahí está, miren. Ya mejoró. Quizá le puedo bajar otro poquito al tamaño del número. Le voy a bajar otro poco porque sí siento todavía que está un poco y todavía que está amontonado, miren. Está un poquito, está un poquito amontonado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy de nuevo acá. Demanage dimensions by, modificar, texto. Voy acá, tal vez en lugar de 14 le voy a poner 0.12. Ah, set current, ¿sí? Cerrar, ok, set current y cerrar. Pues no se movió mucho, pero ya se ve mejor mi dibujo, ya logró visualizar, ya está más ordenado y organizado. Solo simplemente el que no me movió fue este número, con este, miren. Está encima. Pues la, sí, está encima, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Si ustedes no quisieran tener estos textos así como montados, pueden venir y aquí en manage dimension style, ustedes vienen, le van a modificar. Voy a ir a, sí, y aquí ustedes pueden decirle que esa flecha salga para otro lado, salga para allá, salga para allá o salga para allá. Entonces, ustedes pueden ir aquí alternando eso, si a ustedes no les gusta y aquí les ocupa mucho espacio. Vamos a ver, lo voy a poner acá. En esta, es la 1, 2, 3, 4, 5 opción que dice always, always keep text between extension line, ¿verdad? Ok, set current, cerrar. Ahí está, miren. Ahí me funcionó más. ¿Qué fue lo que hizo el programa? AutoCAD le quitó las flechas. Recordemos que cuando AutoCAD sienta que no cabe una flecha aquí porque el número es inmensamente grande, lo que hace AutoCAD es poner una flecha y ponerlo al lado, ponerlo arriba. Entonces, esas flechas tienden a confundir mucho. ¿Qué fue lo que yo hice actualmente? Mejor le quité la flecha. ¿Cómo se la quité? Les comenté, manage dimension style, modificar. Y aquí, en la pestaña de texto, perdón, en fit, yo le di la, lo dice fit option, 1, 2, 3, 4. La quinta opción que se llama always keep text between extension line. Le di aquí esta opción. Simplemente le dan esa y listo. Le dan ok, set current, club. Y ahí está. Ya tienen bien organizado el texto, ya se lee bien la cota, está bastante ordenada. Entonces, ustedes siguen acotando. Siguen acotando. Posiblemente alguien me va a decir, mire, esto me está saliendo y esto no tiene X, es cierto. Voy a ver qué pasó en vivienda, en qué número, en qué layer está esto. Esto creo que está en un layer que se llama ejes. No lo apagué. Entonces, vuelvo aquí, layer properties. Voy a buscar un layer que se llama ejes. Títulos, ya está. Aquí hay una planta amoblada, centro eje. Cotas, formato. Voy a ver mejor con qué nombre le puse, porque no recuerdo. Lo voy a seleccionar y le voy a dar clic. Y está en títulos. Entonces, voy acá. Layer properties, donde está títulos, títulos, ya está apagado. Pero, ¿por qué me lo muestran? Le voy a decir, ¿por qué se lo muestran? ¿Por qué seguramente esto yo lo hice en un bloque? Y en un bloque en donde los puntos siguen apareciendo, ¿verdad? Entonces, aquí, block reference. Y vamos a ver. Entonces, ustedes, si gustan, esto lo mandan a un layer que tal vez no se llame títulos, que tenga otro nombre, pongámosle un layer, tal vez que se llame, no sé, nombre ambientes. Nombre ambientes le puse. Este sí voy a querer que sí se imprima. Le voy a dar clic aquí, que sí se imprima, porque como le di clic a layer 0 y después genera el layer, lo que hace es generar un layer similar al layer 0. Entonces, mejor nombre ambientes, qué tipo de línea le dan, no hay problema. Que no le den aquí tipo de línea, pero que sí que sea un layer, ¿verdad? Entonces, voy a cerrar aquí, agarro esto y lo voy a enviar a nombre ambientes. Bien, ahora voy a salvar. Va. Al salvar, pues aquí me va a decir, en esta parte, miren, que acabo de hacer una modificación en planta referenciada, que por lo tanto me invita a que actualice. Le voy a dar aquí, clic, y aparentemente actualizó referencia externa. Le voy a dar cerrar. Ahí tuvo que haber actualizado. Voy a ver, clic acá. Cotas. Y aquí dice, nombre ambientes, aquí está, lo voy a cerrar. No me lo agarró. Les voy a decir por qué. Ya está actualizada la planta. Bueno, vamos a ver si de verdad está actualizada. Para ver si de verdad está actualizada, voy a hacer lo siguiente. Para comprobar si sí está agarrando, voy a borrarle este eje, así. Solo para comprobar. Si ustedes lo salvan aquí, no va a agarrar el cambio en la planta referenciada. Entonces voy a salvar. Voy a mi planta referenciada. Me está avisando aquí que hubo un cambio en la planta original, que si quiero activarlo. Le digo que sí. Entonces, aquí está, miren. Dice que el cambio que hubo fue que este eje posiblemente desapareció. Entonces le voy a dar aquí check de que sí, quiero que sufra ese cambio. Y ahí está, miren. Me actualizó automáticamente la planta referenciada. Entonces, cada vez que ustedes hagan un cambio aquí y salva, aquí va a sufrir y les va a avisar. ¿Dónde les avisa? Aquí donde está esta hoja con un clip. Ahí va a aparecer un símbolo de admiración. Que significa que hubo algo, no en esta, donde dice sistema variable, ¿verdad? Sino aquí en manage x reference. Referencias externas, ¿verdad? Una referencia externa es como un bloque, pero desde fuera. Entonces, ahí me avisó que hubo un cambio. Y aquí, ¿por qué no me he logrado cambiar? Porque esto es un bloque. Es un bloque que desde su origen yo tuve que haberlo. Pero, pues, le voy a dar aquí un group. Tuve que haberlo editado bien, porque creo que no lo edite bien. Le voy a dar ok. Y aquí, posiblemente mejor de una vez lo voy a mandar a... Es que está en línea 020. Entonces, si yo apago la línea 020, si lo apaga, mejor lo voy a mandar de una vez a nombre de ambientes. Y ahora sí, a nombre de ambientes, yo vengo, y mejor de una vez, le voy a decir que es una línea de número 2 con grosor 020. Y ok. Ahí sí lo tendría que agarrar. Voy a cerrar. Salvar los cambios. Guardo aquí. Y voy acá. Y le voy a decir que quiero hacer todos los cambios que hice. Clic acá. Me está diciendo que hice unos cambios. Y que si quiero activarlos, sí. Y ahí está mi. O sí desaparecieron todos los rótulos de niveles de piso. ¿Por qué? Porque la lógica de AutoCAD es la siguiente. Es cierto, yo agarré esto y le dije, váyase a un layer de nombre de ambientes. Está bien, no hay problema. Pero recordar que cuando yo generé el bloque, utilicé atributos de línea distintos al layer. Entonces, por ejemplo, este tenía un atributo de línea 02, este también. Entonces, por lo tanto, AutoCAD no puede hacer ese cambio porque esto pertenece a otro layer. O sea, si yo apago el layer acá, nombre de ambientes, me apaga todo lo que esté en ambientes. Pero no me va a apagar la línea 0.2 porque la línea 0.20 es un layer distinto. Entonces, para que desaparezca todo eso, yo tendría que venir y aquí buscar el layer 02 y apagar. Pero, ¿qué pasa si yo apago este layer? Todo lo que esté en ese layer, que son algunas cotas, dibujos de ventanas, dibujos puertas, dibujos de muebles, va a desaparecer. Entonces, no me conviene, miren. Desaparecieron muchos elementos que yo sí quería que estuvieran. Desaparecieron aquí muebles como la refri, muebles acá, desaparecieron otros muebles en baño. ¿Por qué? Porque esos muebles estaban hechos en un layer de nombre 0.20. Entonces, ¿qué es mejor en este caso? Mejor hacer lo que les dije. Cuando ustedes hagan este bloque, lo pueden editar. Abren un layer. Ese layer ustedes le ponen nombre, nombre de ambientes. ¿Qué número? Número 2. ¿Qué grosor? Grosor 0.20. Y de ahí, pues, todo esto lo pasan a ese layer. Entonces, ya no les va a afectar otro layer. Salvan. Listo. Ahí está, miren. Ya mi planta referenciada, ya tengo todo. ¿Qué tengo que hacerle a esta planta? Después ustedes recuerden que tienen que ir a Layout. Voy a hacerlo con esta. En Layout ustedes pueden borrar esta ventana, no importa. Voy. Botón derecho. Page Setup Manage. Modificar. Aquí les digo que yo quiero imprimir de un DWG a PDF qué tipo de formato ISOFULPLIR A3 horizontal, ¿verdad? Entonces, ustedes buscan ISOFULPLIR A3, aquí está, horizontal. Recepciónense de que la escala aquí esté uno en uno y uno aquí y uno acá. Y simplemente OK. Ahí ya puse mi formato, el tamaño. ¿Qué hago ahora para insertar mi formato? Yo les he dado este formato A3. Simplemente vienen, abren el archivo, lo seleccionan, le dan Control-C, que es copiar. Vienen acá, Control-V y lo pegamos acá en la esquinita. Clic. Y ya miren. Ya lo pegué. ¿Qué tengo que cambiar aquí? Número de formato, posiblemente la escala, nombre de algo. Entonces, si yo quiero editar esto, simplemente le doy doble clic. Me aparece esto, le digo OK. Y aquí ustedes ya pueden editar lo que sea. Si, por ejemplo, este ejercicio se llama Planta Acotada, le dan doble clic y le cambian. Planta Acotada. Un clic afuera. Ahí está. Miren. Cambian ustedes todo lo que quieran. Cuando ya esté el cambio, le dan clic acá. Salvar todos los cambios y ya lo cambió. ¿Qué hago ahora? Tengo que habilitar una ventana de impresión aquí adentro, mi espacio de trabajo. ¿A dónde voy? A Layout. Aquí está Layout. Donde dice Rectangular. Clic. Le doy clic acá. Clic acá. Y ahí está mi planta acotada. Recordemos. Esa planta acotada no tiene escala. ¿Qué escala utilizamos en clase? La escala 1.65. Entonces, doble clic adentro de la ventana. Comando Zoom. Enter. Escala aquí abajo. O lo escribe. Clic. Como estamos utilizando metros. Un metro tiene mil milímetros. Entonces, le vamos a dar la conversión. Mil milímetros. Diagonal. La escala que quiero poner, que es la 65. XP. Enter. Ahí está la escala. Miren. No le vayan a dar scroll. Ni vayan a mover nada dentro. Que se pierda la escala. De una vez afuera. Doble clic. Y ya. ¿Qué pasa si yo quiero modificar? Porque no se me miran los ejes aquí. Simplemente le doy clic a la ventana. Trato de jalar la ventana y ajustarla. No pasa nada. El dibujo ya está. Ya tiene escala. Ya no le pasa nada. Y voy a ajustar la ventana. Bueno. Ahora necesito jalar un poquito más arriba. Entonces, van a la opción de mover. Seleccionan. Y mueven. Y centran su objeto. Y ahí está. Miren. ¿Qué pasa si yo no quiero imprimir esa orilla? Porque yo no necesito que esa orilla se imprima. La de la ventana. Le doy clic a la orilla de la ventana. Y le digo que se vaya al layer cero. El layer cero es un layer no imprimible. Entonces, le voy a hacer mi prueba. Control P. Vista previa. Y ahí está. Miren. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Si me lo están mostrando. Porque posiblemente es el layer. Yo no lo he apagado. He apagado todavía la opción de la impresora. Aquí está. Miren. El layer cero actualmente todavía tiene que sí sea imprimible. Pero para que no sea imprimible. No voy a buscar en espacio modelo. Voy desde layout. Cuando estoy aquí configurando. Le doy clic a todos los layers. Y busco el cero. Y aquí donde está la impresora. Le doy clic para que aparezca el signo menos. Y ya. Entonces, todo lo que esté ahí. Ya no se va a imprimir. Voy a probar. Vista previa. Ahí está. ¿Qué más había en ese layer? Por eso ya no es imprimible. Como esta es una planta referenciada. AutoCAD lo que hizo. Copiármela. Aquí. En el layer cero. Toda esta planta está en el layer cero. Por eso es que no me lo está mostrando AutoCAD. Entonces, ¿qué voy a hacer? Abro un layer nuevo. A ese layer nuevo le voy a poner. Planta referenciada. Y no le cambio más nada. Ahí lo dejo. Solo le puse planta referenciada. Le doy acá. Cerrar. Agarro toda la planta. Y la mando al layer. Planta referenciada. Aquí está. A ver. Referenciada. No me la está mostrando. ¿Qué pasó aquí? Clic a planta referenciada. Yo creo que no salvé. Voy a ver qué pasó. Jeffpoints. Hatches. Planta referenciada. Aquí está. Está al final. Clic. Y ya lo mando para allá. Ahora voy. A layout. Y ahora sí. Me tendría que mostrar. Vista previa. Ahí está. Miren. El formato. Seguramente. También. Tengo que habilitar. Un layer. Que se llame. Formato A3. Entonces. Aquí voy a poner. Formato A3. No le cambio nada. Cierro. Y agarro el formato. Y voy a mandarlo. A formato A3. Ahora sí. Voy a layout. Control P. Y aquí. Voy a darle una vista previa. Ahí está. Miren. Cuando está en un layer. No imprimible. Cuando ustedes hagan una planta referenciada. Abran un layer nuevo siempre. Y mandan su planta referenciada. Al layer que se llame planta referenciada. Van a insertar un formato. Abran un layer de nombre. Formato A3. Y mandan su formato ahí. Y eso es simplemente lo que tienen que hacer. Aquí yo ya busqué la escala. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente ingresarle a esto. Plumillas. Las plumillas recuerden que es un archivo que se llama plumillas de impresión. Ya están configurados. Ustedes lo ponen en donde esté su archivo donde están trabajando. En esa misma carpeta. Y luego vienen acá. Y le dan Control P. En la opción aquí donde dice None. Donde dice Plot Style. Le dan clic y buscan la ventanilla. Aquí dice no me aparece. ¿Por qué no me aparece? Porque seguramente esta planta acotada. ¿Por qué no me aparece acá? Dirán. Les voy a decir por qué no. Porque esta planta acotada que yo estoy trabajando. Aún no la he salvado. O sea, sí existe como un archivo visual. Pero no existe como un archivo en sí. Dentro de la computadora. Porque no ha sido salvada. Entonces no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Salvar. Le voy a dar Control S. Y por ejemplo, le voy a poner. Planta acotada. Y salvar. Ahora sí. Aquí ya aparece una planta acotada. Tendría que aparecer ahora las plumillas. Voy a darle Control P. None. No me aparece plumillas. A veces hay que cerrar. Voy a intentar cerrar. Voy a cerrar este archivo. Y voy a volver a abrir. Control P. None. Aquí está. Miren. Plumillas de impresión. Ya lo leyó. Y ahora le digo vista previa. Y ahí está. ¿Está bien así? Sí. Miren cómo se ve más organizado todo. Las cotas no pesan. Si se logran distinguir. Las logro notar. Sé que este 40 pertenece a esta ventana. Miren. Ya hay grosores de línea. Ya se ve el formato. Ya se ve todo. Eso es lo que tienen que hacer para la tarea. Tienen que entregar una planta acotada con la escala aquí que encontraron impresa en papel tamaño físico. Y tienen que entregar una planta amoblada también impresa. ¿Por qué ahora impresa? No puede ser la planta que entregaron anteriormente en el portal. ¿Por qué? Porque la anterior hay varios que no la habían terminado. Todavía les faltaba editar elementos. Habían algunos que no habían hecho el tema de las cotas, la distancia, no les aparecían las dos filas. O que los ejes están muy largos, o que los ejes están muy pequeños, o que no lograron poner estos títulos, o este mueble, o la hatch se les movió. O sea, traten ahora de hacer todo esto bien, 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 y ya después hacen una planta amoblada, pero impresa en una hoja oficio, en PDF. Entonces, esa es la tarea, una planta amoblada, en tamaño oficio, en PDF, y una planta acotada. A ambas tienen que ponerle escala de impresión, tienen que ponerle el formato y todo, y su número de ejercicio. Chequen cuál fue el último ejercicio que entregamos en el portal, entonces el siguiente, que sería la planta amoblada, sería, por ejemplo, si en el portal entregamos la número 5, entonces la planta amoblada sería la número 6 y la planta acotada la número 7. Y listo, ahí estamos pues jóvenes, acuídate.